¡Es tu f***ing white mail! ¡Es tu f***ing white mail! Y es que estos últimos días, pues esta élite ecofeminista sorora transversal que tenemos, pues no ha dejado de generar titulares. Para empezar, tenemos unas declaraciones de nuestra vicepresidenta favorita, la comunista Yolanda Díaz. Y es que durante el Festival Literario y Cultural de Asturias de Semana Negra de Gijón, nos regaló estas maravillosas declaraciones. Me gustaría que abandonásemos quizás la carga pesada del concepto patria para trabajar sobre el concepto matria. Chavales, la matria. Hay que empezar a construir más la matria. Dejaros de patrias y de chorradas patriarcales y machistas, ya anda. Madre mía, con un 40% de paro juvenil y la factura de la luz en máximos históricos y la ministra de Trabajo hablando de la matria. Ya os digo que con esta a la cabeza, la izquierda va camino, pero de la mayoría absoluta. Y es que uno de verdad, pues no puede evitar reírse de estas cursiladas que se inventa la izquierda para arreglarnos todos los problemas. Chicos, tenemos un 40% de paro juvenil y la luz en máximos históricos. ¿Qué si os ocurre? Pues yo creo que si dejamos de utilizar el concepto de patria y empezamos a construir una matria, yo creo que por ahí a lo mejor arreglamos algo, ¿eh? Plan sin fisuras, chavales. Esto para que os hagáis una idea, es como si la policía quisiese atajar el problema de los homicidios en España, haciendo que en vez de llamar a los asesinos asesinos, les llamásemos bailarinas de ballet. Porque con la que está cayendo, mira que hay que ser cateto para plantear siquiera que para arreglar los problemas que tiene España, lo que se debe hacer es cambiar patria por matria. Con todo lo que eso conlleva, ¿vale? Que mira que me llama la atención, porque este gobierno un día te propone cambiar los términos de padre y madre del registro civil por progenitor no gestante y progenitor gestante, en alas de no sé qué neutralidad y respeto a todos los géneros, pero en el país donde viven todos esos géneros e identidades, es decir, en la patria, en la madre patria, pues les parece perfecto darle una identidad femenina como matria. Vamos a ver, pedazo de catetos. Si patria ya es una palabra en femenino, e incluso en el caso de que se le quisiese dar un toque más maternal, ya existiría la expresión de madre patria. A estas alturas ya os digo que yo ya creo que deben de tener un equipo de creativos para ver a quién se le ocurre la gilipollez más grande. O sea, básicamente es como si pensasen que patria, pues, debe de venir de patre, porque de patria pater, patre padre, y lo intentasen virar al concepto de madre, ¿no?, mucho más feminista y empoderado. Que vaya tomando nota Fernando Aramburu, ¿vale?, para reeditar su novela, y que en vez de patria se llame matria, que ya de paso me meta algunos personajes inclusivos, ¿no?, algún etarra que sea de género fluido o algo así. Y bueno, el caso es que mucha gente, pues, se ha reído de esto, y han salido muchos progres a decir que esto de la matria, que no es un término que se haya inventado, Yolanda Díaz, sino que ya se habría utilizado en la literatura del siglo XX en la mano de autores como Unamuno, Virginia Woolf o Jorge Luis Borges. De hecho, yo hice un vídeo hace un tiempo sobre una profesora que desarrollaba su visión de este término ante una clase de alumnos atónitos que tenían que oír cómo esta maestra hablaba sin despeinarse de castración selectiva de hombres al nacer. Espero, sinceramente, que la matria de Yolanda Díaz no se parezca a la matria de aquella maestra, porque si no nos vamos todos al registro echando leches a cambiarnos de género, pero así. Pero bueno, que ya nos han dejado claro que esto es a lo que esta gente le dedica su tiempo. Ione Belarra, por ejemplo, ya lo dejaba claro desde su Instagram cuando fundamentaba los cimientos para nuevos conceptos muy importantes en el nuevo encaje social democrático de la España de 2021, cambiando la palabra O de Consejo de Ministros por una A, escrita con Boliví, Consejo de Ministras. ¡Espectacular! Que Ione Belarra, ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, te saca esta foto como te saca esta otra, tumbada en una maca con el móvil en la mano y con el subtítulo de Trabajando a la Fresca. Que a ver, ya no es que un ministro en su tiempo libre pues no pueda subirse en una maca en su casa a ver lo que está pasando por Twitter. A mí lo que me preocupa de esto es que, dada la situación que hay en España, Ione Belarra ni siquiera sea autoconsciente de la imagen que está dando. Trabajando a la fresca. No sé realmente qué queréis que os diga, pero sinceramente a mí su forma de trabajar a la fresca me recuerda sospechosamente a mi forma de tocarme los cojones. A ver, Ione Belarra, si nos vamos dando cuenta ya de que lo que publica un ministro o una ministra en sus redes sociales, al menos durante el ejercicio de su mandato, no son simples fotos, sino toda una declaración de intenciones. Y lo que a mí me dice esto, o la chorrada de la matria, es que este gobierno está más al postureo, a intentar dar una imagen de guays, de modernos, de cookies, de desenfadados, que a trabajar por mejorar la vida de los ciudadanos. Que es exactamente lo mismo que le pasaba a Pablo Iglesias cada vez que hablaba de que estaba viendo no sé qué serie en Netflix. Que esto lo decía en mitad de una pandemia y una crisis nacional. Chico, que aunque puedas sacar tiempo para ver series de Netflix, la imagen que das pregonándolo es de alguien que no está lo que tiene que estar. Que no os entra esto en la cabeza a algunos. Y volviendo a lo de Yolanda Díez y todo este tema de la matria y demás, no tardaron ni un segundo en aparecer los sospechosos habituales a ejercer de mamporreros de turno. Y en esta ocasión, el que se llevó absolutamente la palma fue el grandioso Juan Carlos Monedero. Alabado sea el señor. Porque este pseudo-echenique te defiende lo que haga falta. Y en esta ocasión, el ilustrado sobre las palabras de Yolanda Díez nos dice lo siguiente. Llevamos mucho tiempo recordando que necesitamos una matria. La patria, de patrimonio, los bienes vinculados al paterfamilias, reclama la virilidad del patriarcado. La patria te lleva a la guerra, te hace desfilar. La matria te cuida y responsabiliza. Yolanda Díez acierta. Colega, ¿se puede ser más cursi? Y lo peor de todo es que Juan Carlos Monedero se incluye entre ese grupo que lleva mucho tiempo hablando de matria. Y es que ni siquiera Juan Carlos, macho, es que si miramos tu hemeroteca, de lo que tú has estado hablando todos estos meses y todos estos años, ha sido de patria. Intentando retorcer el concepto y asociarlo más a la solidaridad y a los servicios públicos y todo lo que tú quieras. Pero el concepto que tú has estado predicando es el de patria. El de patria. La patria no es una banderita en la muñeca. La patria la defienden policías y militares. La patria es cuidar de los demás en una escuela, en un hospital. La patria es cuidarnos. Así sentimos algunos la patria cuidándonos. La patria es la que te cuida. Retuiteando a correos y diciendo nuestra patria es cuidar. Aparte, Juan Carlos Monedero, lo que estás haciendo con este tuit, asociar la matria a un concepto femenino y de mujeres vinculado a los cuidados, es precisamente reforzar unos estereotipos de género que el feminismo lleva durante muchos años intentando destruir. Y esto es un poco la bipolaridad que tiene ahora mismo Podemos con el feminismo, ¿no? Que un día son constructivistas sociales radicales y al día siguiente se se ponen biologicistas para defender su ley trans. Según les vaya bien, ¿no? Según convenga. Y evidentemente una tuitera feminista de nombre Sonia Casado pues se lo hizo saber. Le dice Vaya gilipollez. ¿Es tan machista lo que dices? Las mujeres somos personas, seres humanos y como tal no solo cuidamos y mimamos. Cuando se nos hinchan las narices también guerreamos y tenemos derecho a ser irresponsables y se da el caso. Es subirnos a un pedestal, ¿que no? Me gusta cómo termina con ese que no. Que las mujeres somos mucho más que eso, ¿que no? Y hasta cierto punto creo que esta señora tiene razón. O sea, este relato político, ¿no? De intentar asociar la figura de la mujer a la de una dulce cuidadora pues es algo que a mí personalmente me huele un poquito a naftalina. Que ya os digo, esto es un vestido que Podemos se pone y se quita según les convenga. Si es para hablar de Juana Rivas o para inventarse términos del tipo biotecnología vicaria, ahí las mujeres y las madres son un todo y se caracterizan por su empatía, por su sensibilidad y por su afecto y a la hora de repartir cuidados. Ahora, sin embargo, cuando quieren hablar de brecha de género, techo de cristal, todos estos estereotipos mágicamente desaparecen y resulta que las mujeres son tan asertivas y competitivas como los hombres o más, lo que pasa es que culturalmente el machismo, el patriarcado las oprime. Esta, señoras y señores, es la coherencia de Podemos de un tiempo a esta parte. Así tienen esas guerras civiles montadas entre feministas. Pero Monedero, muy astuto y muy zorro él, ¡Estúpido como un zorro! En vez de bajar la cabeza y achantar, como hacen todos los aliados cuando se meten en un charco que no controlan y acaban metiendo el pescuezo, el pedazo de titán decide hacerle un mansplaining de manual a Sonia Casado y le responde esto. Es acojonante, te digo que cuando lo leía no daba crédito. Dice, dicen los paleantropólogos, Sonia, que hay una memoria biológica en las mujeres más dirigida a la cooperación, al diálogo, al encuentro, que se activa si las condiciones sociales son propicias. No se trata de abolir a los hombres, se trata de hacer hueco a otra lógica. Ojo, ojito, ojal, chavales con los paleantropólogos. ¡Cuidado! Juan Carlos, eso que te han vendido, por favor, deja de fumarlo, no te estás sentando bien. O sea, ¿me estás diciendo que uno de los fundadores de Podemos, un partido que ahora principalmente se parapeta bajo la bandera del feminismo, un partido que se supone que propugna la igualdad milimétrica entre hombres y mujeres y que tacha de machista a todo el que hable diferencias biológicas, va el tío y me cita no sé qué paleantropólogos para hablarme de una memoria biológica que tendrían las mujeres. Con sus dos cojones, chaval. Y ya os digo que Podemos no se sabe situar y lleva con este rollo unos meses en plan bipolar que flipas. Entre el todes, el techo de cristal, la brecha de género, el consejo de ministras, la matria, el rollo biologicista este que me sacan ahora, yo ya tengo que admitir que me cuesta encontrar un marco desde el que criticarle. Estos son unos viciosos, macho, le dan a todo. Y esto de afirmar de forma categórica que las mujeres poseerían todas una suerte de memoria genética, que las inclinaría más hacia los cuidados y la solidaridad, no solo es que supuestamente vaya en contra de la línea feminista que se supone que defendería su partido, es que va en contra de cualquier persona que tenga dos dedos de frente. Porque estas eran las típicas premisas machistas a partir de los cuales se determinaba que los hombres serían más aptos para puestos de responsabilidad y para trabajos pesados. Mientras que debido a estas aptitudes en los cuidados y a esta memoria genética de las mujeres, pues será mejor que éstas se quedasen haciendo las tareas del hogar y cuidando de los niños. Y entiendo que lo que quiere hacer monedero es intentar darle como una especie de vuelta a esto y decir No, amigas, que aquello que os condiciona vuestra genética no os hace peores que los hombres, de hecho os hace mejores. No sé, amigos, llámame loco, pero a mí me parece que se trataba de todo lo contrario. No se trataba de que un sexo fuese mejor que otro, sino de acabar con la narrativa de que hay un sexo mejor que otro. Y es cierto, evidentemente, pues que la biología tiene una cierta cuota de impacto a la hora de condicionar tendencias entre grupos de hombres y mujeres. Y a la hora de tomar decisiones o elegir sus estilos de vida, en promedio, en promedio, hombres y mujeres pues tienden a tomar decisiones distintas. Esto básicamente es la conclusión a la que se puede llegar a partir de análisis y estudios que ya habría tocado en otros vídeos. Efectivamente, el sexo biológico puede condicionar algunas tendencias, pero no nos determina. Sin embargo, pues debido a la itinerancia del momento y a los que nos conviene en unas ocasiones y a los que no nos conviene en otras ocasiones, pues Monedero habría pasado de la línea del constructivismo social radical para poco menos que en este tuit estarían unas posturas de determinismo biológico y hablarnos de la memoria genética que tendrían las mujeres. Así, Monedero pues estaría defendiendo la existencia de una suerte de condicionante biológico de las mujeres que la predispondría por defecto y más allá de todo rasgo de personalidad para la cooperación, el diálogo y el encuentro. Que esta es la forma progre que tienen ellos de hablarnos de los cuidados. Que es el eufemismo que esta gente utiliza cuando realmente está hablando de ocuparse de los niños o pasar la aspiradora en casa. Y os prometo, y no tengáis ninguna duda, de que si este tuit lo llega a poner alguien de Vox, si alguien de Vox pone un tuit hablando de la memoria biológica de las mujeres que estarían predestinadas a los cuidados, a la solidaridad, a la empatía y demás, esta persona no tendría España para correr. No tendría España para correr. Pero aquí estos cambian la palabra cuidado por la palabra encuentros y son todos pues muy progres y muy sensibles y muy woke y muy sentimentales y aquí no pasa nada. Y uno, sinceramente, a estas alturas de la película ya no sabe a qué está jugando Podemos con el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Si los hombres y las mujeres son exactamente iguales, si la mujer es mejor y superior al hombre, si hay condicionantes biológicos que marcan una diferencia entre hombres y mujeres... No se sabe. La respuesta es lo que les venga mejor a cada momento. Y yo entiendo que algunos escuchéis esto y digáis, bueno, es un poco tontería esto. Tampoco tiene tanta relevancia, ¿no? Lo del Consejo de Ministra, la matria, la memoria biológica... Bueno, sin más. Vamos a ver, señores, es que se supone que este es el fuerte de Podemos. Que esta gente que ahora mismo va por ahí como pollo sin cabeza se supone que lo que controla es esto. Que yo entiendo yo que sé que se contradigan al hablar de turismo, pero que ni siquiera sepan manejar o articular un discurso coherente con los conceptos y el contenido del que se supone que ellos son profesionales. ¿Hasta el punto de defender si les viene bien en cada momento tesis incluso que habrían sido descartadas, yo que sé, en el siglo XX? Pues esta es la gente que tenemos en la ejecutiva del gobierno. Así que ya sabéis, chavales, a ponerse las pilas. Soy un tío blancoetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartir y suscribiros al canal. Quiero dar las gracias a toda la gente que me sigue, a toda la gente que me apoya, a todos los que dais like a mis vídeos, a todos los que los compartís por vuestras redes sociales, sobre todo ahora que ya no estoy ni en físico ni en altavoz. Por cierto, probablemente lo de Twitter será para tratarlo aparte, porque vaya, vaya sangría que está habiendo en la plataforma. Quiero dar las gracias a toda la gente que me apoya, a todos los que me apoyáis por Paypal, a todos los que me apoyáis por Patreon, a todos los que estáis en Twitch diariamente, a mis privilegiados, opresores, machinuros, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Nada más recordaros que todos los días estoy en directo en Twitch de 4 a 6 y que intentaré volver al formato de vídeos al menos dos veces por semana. Y nada más, no tengo mucho más que decir. Un saludo y hasta otra.